Quiero vivir la vida junto a ti Oh, 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 el gozo despertó y oh, 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 la fiesta empezó y oh, 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 cantando al Señor y oh, 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 gozando de su amor El gozo corre en tus venas, olvídate toda pena, olvídate que dirán y ponte a cantar El gozo corre en tus venas, olvídate toda pena, olvídate que dirán y ponte a cantar Oh, 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 el gozo despertó y oh, 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 la fiesta empezó y oh, 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 cantando al Señor y oh, 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 gozando de su amor Oh, 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 la fiesta empezó y oh, 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 cantando al Señor y oh, 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 gozando de su amor y oh, 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 el gozo despertó y oh, 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 la fiesta empezó Vive la vida hoy, olvídate de tu dolor, medicina pa'l corazón, la tiene el Señor. Vive la vida hoy, olvídate de tu dolor, me encanta pa'l Señor. ¡Y vamos! Oh, 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 el gozo despertó y oh, 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 la fiesta empezó y oh, 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 cantando al Señor y oh, 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 gozando de su amor. El gozo corre en tus venas, olvídate de toda pena, olvídate de que dirán y ponte a cantar. El gozo corre en tus venas, olvídate de toda pena, olvídate de que dirán y ponte a cantar. Oh, 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 el gozo despertó y oh, 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 la fiesta empezó y oh, 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 cantando al Señor y oh, 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 gozando de su amor. Oh, 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 el gozo despertó y oh, 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 la fiesta empezó y oh, 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 cantando al Señor y oh, 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 gozando de su amor.